Hola a todos, en este vídeo vamos a hablar sobre lubricantes, un complemento que puede volverse esencial tanto en nuestras relaciones sexuales como en nuestro día a día. Los lubricantes hacen que cualquier juego erótico se vuelva más placentero, mejoran las relaciones sexuales y hacen que la irritación sea menor en aquellas personas que pueden llegar a sentir dolor en ocasiones durante la penetración. Hay distintos tipos de lubricantes y deberemos de escoger unos u otros según cuáles sean nuestras necesidades y nuestros objetivos. Los dos tipos principales son los lubricantes de base acuosa, que están hechos fundamentalmente de agua, y los lubricantes a base de silicona. Aquí os voy a explicar las propiedades de cada uno de ellos. Lubricantes como este de base acuosa son los más compatibles con nuestro cuerpo, porque son los que más asemejan al flujo vaginal. Podemos incluso utilizarlos diariamente. Por ejemplo, mujeres que se sienten constantemente secas, eso es algo que incomoda, pueden aplicárselo diariamente después de la ducha, igual que una crema corporal, también pueden aplicar un par de gotitas en sus genitales. Los lubricantes de base acuosa son ideales para mantener relaciones sexuales, aunque por el hecho de estar fabricados con agua, es muy probable que necesitamos reponerlos durante la relación en varias ocasiones. Y por supuesto son fundamentales si vamos a utilizar juguetería erótica. Los lubricantes de silicona, como este, no están recomendados para su uso diario, pero sí para mejorar e intensificar nuestras relaciones sexuales. La silicona es más densa, más espesa, no se seca tanto y por lo tanto no tenemos que reponer el lubricante tantas veces en nuestra relación sexual. De hecho, los lubricantes de silicona están pensados para actividades sexuales prolongadas en el tiempo. La silicona hace que se resbale muy bien, por eso este tipo de lubricantes es ideal para mantener relaciones anales. En este tipo de relaciones, la lubricación extra se vuelve fundamental. Si es importante recordar que no debe utilizarse lubricante de silicona con juguetes eróticos fabricados con silicona, ya que se puede deteriorar el material del juguete. Como veis, los dos tipos de lubricantes sirven para cosas diferentes y los utilizaremos según lo que estemos buscando. Además, existen muchos formatos, muchos tipos y muchas variantes de estos lubricantes. Por ejemplo, los hay de sabores que animan el sexual, los hay con efecto frío, con efecto calor, también los hay relajantes y dilatadores para facilitar la penetración. Así que tenemos una amplia gama de lubricantes para escoger. Con lo que debemos de tener cuidado es con todo aquello que utilizamos a modo lubricante sin serlo. Por ejemplo, muchas veces la gente utiliza vaselinas o aceites de masaje a modo de lubricante y aparte de que esto no es lo más ideal para nuestro cuerpo, si utilizamos preservativos, este tipo de aceites deterioran el látex. Los lubricantes tanto de silicona como de base de agua son compatibles con el látex de los preservativos y no hay ningún problema con ellos. Pero todo lo que utilicemos sin ser lubricante en sí mismo, sí que puede deteriorarlo. Bueno, ya digo, aceites de masaje, vaselinas o todo lo que lleve óleos. Bueno, espero que os haya sido útil este vídeo y si tenéis cualquier consulta, pues me escribáis y hablamos. Chao.